La lista va de 3 en 3, 3 en 3 Después tenemos a Betty, luego a Chela, a Chucky, Aura, Indú, Lises Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza Sigo la tarea, nada fácil porque tú eres única Convienzas a mi corazón que te abre por completo Conquistas cada parte del mente de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar con ti Tú eres como el agua clara que te ve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que se atistase todos mis deseos en cuestión de piel Ya sé sentirme orgulloso simplemente si junto a usted Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que te ve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que se atistase todos mis deseos en cuestión de piel Gracias 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 Gracias